www.youtube.com ¡Bien! ¡Esto es igual, eh! ¡Esto es igual, eh! ¡Hecho! ¡Buenos! Dale, dale, dale. ¡Buenca rápido! ¡Goooooooo! ¡Bien, Fede! Dale, dale, dale. Muchachos. No seamos que lo tuyo, dale, viejo. Que no pueden jugar, dale. Vamos a jugar, dale. Los ceros vamos, dale. Vamos, Marita. No seamos que lo tuyo, dale viejo. ¡Boa de embarazo! ¡Buenca rápido! ¡Lidio, vale, dale! ¡Ya vea, dale! ¡ песen, animos! ¡Vamos, Marita, contamos! ¡Felicción! ¡Gracias! 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 ¡Viva Verde! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.